Hola, soy Eduardo de DomoticaEnCasa.e y hoy vengo a enseñaros el Sonoff Basic R3, la versión Zigbee. ¡Empezamos! Hace tiempo que en la web publicamos la noticia sobre este nuevo dispositivo, que como podéis ver estéticamente es exactamente igual que el Sonoff Basic, la versión R3. Que sería la última del Basic que ha salido al mercado y que por tanto pertenece a la última generación de dispositivos de Sonoff. La verdad es que nos sorprendió bastante con el lanzamiento de una versión exclusivamente Zigbee y con la que podemos hacer cosas, por ejemplo, directamente con los altavoces de Alexa, los que tienen Hub Zigbee, e incluso con Zigbee 2M QTT para poder instalarlo sin necesidad de, por ejemplo, irnos a la parte de Away Link. En el caso de que os interese la compra de este dispositivo, tenéis que tener claro que es necesario el tener un Hub Zigbee con el que hacer la conexión. Hasta el momento es compatible con el Hub Zigbee de SmartThings, así como, por ejemplo, con los altavoces inteligentes de Amazon, son el Echo Show, la versión grande, la de 10 pulgadas, y el Echo Plus. A excepción de esos dos, a día de hoy de hacer la review, no hay ningún otro modelo que tenga Zigbee integrado y por tanto no vamos a poder conectarlo. Se quedaría como un dispositivo que necesitaríamos pulsar el botón para poder hacerlo funcionar. Si nos vamos al lado estético, como os he dicho, es exactamente igual que el Sonoff, el Basic, el R3. Tiene una forma tipo como trapecio y, bueno, en la parte superior tenemos los dos LEDs que indican la conectividad y el estado en el que está el relé interno. Y se trata de un relé sencillo, es decir, entraría por aquí la corriente y por aquí saldría en el caso de que apaguemos o encendamos el dispositivo. Tiene un soporte aproximadamente de unos 10 amperios. No lo sobrecarguéis mucho porque, aunque los materiales se supone que están hechos anti-incendios, no termino yo de fiarme de que soporten el máximo que dicen los fabricantes porque desde China la responsabilidad que tienen es nula. En Europa, por ejemplo, cambia un poco la historia por el hecho de que si algún dispositivo sale ardiendo y cumplía con las especificaciones, se cumplía en el momento del uso con las especificaciones, a la empresa sí que le puede caer responsabilidad. Sin embargo, empresas como Sonoff prácticamente no tienen ninguna responsabilidad. No digo que fabriquen mal, pero sí que tampoco es cuestión de detentar la suerte porque los fabricantes no suelen revisar muchas veces los componentes y hay veces que llegan tandas que están defectuosas y, salvo que sea un defecto muy importante, muchas veces tiran para adelante y lo fabrican igual. No digo con esto que no sean fiables los Sonoff. He visto dispositivos en el grupo de Telegram, tanto de Selly como de Sonoff, que han salido ardiendo, no creando fuego quizá, pero sí poniéndose negros porque internamente se han quemado, pero con el consiguiente riesgo que conlleva el poder quemar la zona donde está, incluso una casa, y provocar algo bastante mayor. No obstante, como digo, siempre hay que intentar no sobrecargar estos dispositivos a no ser que tengamos un dispositivo con una gran calidad y que cumpla, por ejemplo, con los estándares europeos y, sobre todo, que es bastante importante, que esté fabricado realmente en Europa. Fuera del tema de la recomendación, como digo, se trata de un relé sencillo, no es un relé seco, es decir, la corriente que le pasa por aquí saldría por aquí en el caso de que lo encendamos y la corta en el caso de que lo apaguemos. Como digo, se puede emparejar por medio del EcoShow. Simplemente tenéis que decirle al asistente que descubra nuevos dispositivos cuando lo ponéis en modo emparejamiento. Si es la primera vez que usáis el dispositivo, aparece en modo emparejamiento directamente y si no, tendréis que mantener pulsado aproximadamente unos 5 segundos el botón de acción. El único botón que hay en el dispositivo lo tendréis que pulsar para que se ponga a parpadear y veréis cómo, al cabo de unos segundos, debería detectarlo el altavoz. En el caso mío, la verdad es que me ha costado un poco, un par de intentos, el que el EcoShow lo consiga emparejar, pero al final lo he podido. Pero no obstante, mi mayor interés a la hora de tener este dispositivo era por el hecho de que es compatible con ZigBee 2MQTT. Al igual que con el altavoz, con el EcoShow, me costó unos cuantos emparejamientos el darle al botón mantenerlo pulsado para que lo detectara ZigBee 2MQTT. Eso sí, una vez detectado, no he tenido ningún problema de conectividad y la verdad es que funciona bastante bien. Una vez que lo tenéis emparejado dentro de lo que sería ZigBee 2MQTT, si tenéis dentro de la configuración hecho que Home Assistant vea los dispositivos de forma automática o que tengáis activado la API de Home Assistant, os aparecerá un nuevo dispositivo con el Friendly Name que tengáis puesto en la configuración. En mi caso, por ejemplo, le he puesto Alarma porque lo que voy a hacer es controlar una sirena que será el que accione o apague la alarma de casa. De esta forma, pues podré hacer la instalación de una manera más cómoda y sobre todo me quito otro dispositivo de la red Wi-Fi y lo paso a ZigBee, que ahora con el cambio que hice a ZigBee 3.0, la verdad es que va bastante bien y me da menos miedo el sobrecargar la red más porque se supone que debo de poder aguantar hasta unos 200 dispositivos. Ahora mismo estaré en cerca de 30 con la limpia que hice a la hora de hacer la migración, pero no me preocupa el hecho de poder ir metiendo más dispositivos por el hecho de que el nuevo hardware soporta, se supone, bastante mejor una red más grande. En cuanto al funcionamiento del mismo, como digo, se trata de un interruptor normal y corriente, un interruptor inteligente que nos permite, pues si lo hacéis por medio del asistente, poder apagarlo y encenderlo por medio de la voz y si lo hacéis por Home Assistant os aparecerá el dispositivo que a su vez, si tenéis integrado en cualquier asistente, podréis controlarlo. Es decir, que si tenéis integración, por ejemplo, con Alexa o con Google Assistant, podréis hacer el uso por medio de Home Assistant de igual forma tanto con la voz como por Home Assistant. En cuanto al concepto que ha sacado Sonoff, como digo, sorprendió a todos porque es el primer dispositivo que salía de la casa con conectividad CB y la verdad es que me gustó bastante la idea por el hecho de que puedes quitarte ya del medio la aplicación eWilink y harías la conexión directamente. De hecho, este dispositivo va a sustituir a un Sonoff Basic que tengo conectado todavía a la red de eWilink, más que nada por no haber tenido tiempo de flashear y lo que haré será la instalación por medio de este dispositivo a través de CB de la alarma. Actualmente, como digo, lo tengo a través de eWilink y es algo que no me gusta porque si la red se va, no tenía posibilidad de que se activara la alarma. Entonces, prefiero hacerlo por medio de CB, que está en una red local y que no sale a internet para nada. Una de las cosas que sí que me gustaría, y la verdad es que se lo comenté directamente a Sonoff, que estaría muy bien, es que sacaran una versión CB, pero de la versión mini. Es decir, un dispositivo bastante más pequeño que este, que sería una cosa así, y que lo podríamos poner detrás de las cajas o incluso en las cajas de registro poder camuflarlo de una manera más cómoda que este dispositivo grande, que realmente, al ser un dispositivo de CB, no necesita tener tanto armazón, porque no vas a tener la necesidad, por ejemplo, de verle los LED y demás, y lo pueden simplificar bastante, porque la verdad la placa que lleva se podría reducir bastante. Ojalá Sonoff lleve idea de hacer este dispositivo, porque la verdad es que estaría bastante bien y sobre todo por ir migrando las cosas a CB, ya que realmente me gusta bastante la red de CB, cómo funciona. Y el hecho de tenerlo con CB o MQTT hace que puedas integrar diferentes marcas a la vez y integran bastante bien con Home Assistant e incluso el poder hacer uso de ellos sin necesidad de tener Home Assistant en pie, porque podrías lanzar los mensajes MQTT desde cualquier otra aplicación o incluso recoger información a través del MQTT con otra aplicación y tener todos los dispositivos funcionando de una manera un poco más autónoma, incluso que si están dentro de Home Assistant. En cuanto a la conclusión final de este dispositivo, me parece muy interesante el hecho de tener la versión CB. De hecho, yo me habría ahorrado la versión BASIC R3 sin CB. La versión BASIC normal, salvo que hayan mejorado mucho los componentes, no era casi necesaria. La estética viene a ser parecida. Es un poquito más bonito esto que la anterior, pero la verdad es que al nivel de estética a la gente casi que le preocupa poco porque estos dispositivos acaban estando siempre dentro de las cajas de registro o casi siempre por el hecho de que no son estéticamente muy bonitos. Por eso, el hecho de que lleve CB me parece muy interesante y espero que en el futuro Sonoff lance más dispositivos CB porque creo que interesa a la gente bastante el hecho de poder no depender de la Wi-Fi y poder tener todo dentro de la misma red CB de casa. Así que en la descripción del vídeo tendréis el enlace de compra de este dispositivo y si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!